No hay nada que puedas hacer para no enamorarte de Costa Rica. Desde la vida primigenia de la jungla a sus rugientes tres miles. De playas solitarias que sirven de refugio a las tortugas, a sus comunidades indígenas ocultas por la espesura y el silencio del jaguar. Todo un catálogo de bondades y cariño que te hacen sentir en el lugar en el que debes estar. Y que no solo vuelcan con el visitante, también comparten una conciencia medioambiental que descenderse por otros países harían del mundo sin duda un lugar mejor. Todas esas glorias humanas y naturales se concentran ahora en el camino de Costa Rica, 280 kilómetros que cruzan el país Tico desde la costa del Caribe a la del Pacífico, pasando por 16 comunidades diferentes, todas con algo en común. El oro verde, la naturaleza desatada, el eterno encanto de lo salvaje. El abrumador espectáculo natural de este gigantesco pulmón hace impensable no sentirse participe de la gran conciencia medioambiental que habita en cada Tico. Esa vieja conexión con la Tierra y algunos de los mejores atardeceres a este lado del mundo fueron los principales motivos para aceptar la oferta del Instituto Costarricense de Turismo y de Blue Room Project, su agencia de comunicación en España. El objetivo, recorrer esta nueva senda que vertebra Costa Rica y que ya ha abierto su acceso al público. Yo fui una de las primeras personas que comenzamos a trabajar, a traer turismo del camino desde Barra del Parismina. Hemos involucrado la Reserva Pacuare. Para mí ha sido sumamente importante porque el camino de Costa Rica nos ha venido a aportar turismo que no teníamos y además de eso nos han ayudado con donaciones para bienestar de la comunidad. Rumbo a la Reserva de Pacuare se pone el pie en lugares como Barra de Parismina. Un encantador pueblo plagado de flores y sonrisas, gente acicalándose en el porche y grandes planes para el visitante. El camino de Costa Rica tiene una bienvenida a los turistas. Les brindamos un sendero muy grande. Tenemos casas para los voluntarios que vienen a ser voluntariados aquí a la Barra de Parismina a ayudarlos a cuidar las tortugas, a protegerlas. También nos ayudan con lo que es asunto de la anidad de las tortugas. Nos ayudan a preparar un vivero para cuidar los huevos de las tortugas. Es muy lindo la gente del pueblo. Cuida y protege a los turistas. Es un paraíso. Mi nombre es Manuel y aquí trabajamos protegiendo a las tortugas, cuidando. Salimos a caminar por ellas. A veces hacemos campañas de limpieza para la playa, ¿verdad? Porque sabemos que somos muy injustos. Estamos acabando con nuestros recursos y le estamos inyectando al planeta y a nuestra sangre, ¿verdad? Que esos océanos, mucho plástico, mucha basura, mucho químico. Entonces estamos matando a nuestra propia madre y queremos trabajar en eso. Puedes elegir comenzar tu onda dura tanto desde las húmedas costas del Caribe como desde las mansas agua del Pacífico. Nosotros elegimos internarnos por los canales que conectan con el río Parismina, una interminable red de riberas tropicales, salpicadas aquí y allá por ojos furtivos de caimanes, elegantes garzas secando las plumas al sol y el vivir sonriente del perezoso. Ahora imaginen un refugio escondido en la delsa jungla, al pie de 6 kilómetros de playas vírgenes, hasta donde solo se puede llegar en bote, sin electricidad pero con muchas mosquiteras. La némesis del estruendo de la humanidad. Eso es la reserva de Pacuare, donde además de la catarsis que supone desprenderte de todo en el flador de la selva, se llevan a cabo algunos de los proyectos de conservación y educación más interesantes de todo Costa Rica. Empieza hace alrededor de 31 años atrás, en 1989, cuando un inglés vino acá, don John Denham, vino con un sueño como cualquier otra persona, de venir a conocer el trópico, sus bosques y su flora y fauna. Llegó acá a la costa del Caribe y lo que se encontró fue algo muy diferente a lo que él esperaba hallar. Encontró una zona deforestada, donde los animales y la vida silvestre que él esperaba encontrar no existía. Hizo un segundo viaje a Costa Rica, con su familia, con una gran decisión, llegar hasta el mismo sitio, encontrar a los dueños que formaban esta granja acá y comprar sus terrenos. Decidió comprar los terrenos con una sola idea, que era poder formar un sitio de protección para la vida silvestre y que el bosque se regenerara nuevamente a su ritmo, a su tiempo y a su espacio. Al pasar los años, con ayuda de los locales, fue entendiendo que la principal causa que estaba afectando el sitio era la depredación de las tortugas marinas. Él no tenía conocimiento sobre esta situación. Entonces empezó a crear un proyecto con voluntarios para empezar a caminar, patrullar la playa durante la noche y recopilar información de cuál era el principal problema que estaba teniendo la zona. Se dio cuenta que acá en Pacuar, en estos seis kilómetros de playa, que es la propiedad, anida la tortuga marina más grande del mundo, que es la baula, y para Costa Rica esta es la zona de anidación más importante del país. Y al pasar del tiempo se fueron involucrando otras organizaciones, como la que al día de hoy es la encargada de administrar el proyecto, que es EPI, Ecology Project International, que tiene alrededor de 20 años trabajando con la reserva Pacuar. Enclavado entre la espesura del bosque tropical de Matina y establecido en 1989, en este sosegado asentamiento científico se controla la anidación de algunas de las grandes tortugas más amenazadas del mundo. Abierto al visitante desde Marfa a Julio, ofrece voluntariados y cursos sobre el terreno en pleno territorio del Ocelote y el Mono Aureador. Como apunte personal, hacía tiempo que no veíamos tantas luciérnagas ni tantas estrellas. Hola, yo soy Katz, soy de los Estados Unidos, tengo 25 años y yo soy una instructora para Ecology Project International. Llegué a Costa Rica en febrero de este año para trabajar con grupos. Normalmente lo que hacemos es llevar grupos de estudiantes a la reserva y salimos con ellos en las noches para patrullar, para enseñarles sobre la investigación con las tortugas marinas y todo. Contentar como unas recién nacidas tortugas verdes se zambullen en las olas por primera vez te hace muy pequeño, pero parte de algo más grande. Esa sensación persiste durante todo el camino. La idea actual es tratar de hacer que esta estación se mantenga abierta durante todo el año, no solamente durante esos seis meses de anidación de la tortuga, que era lo que sucedía anteriormente, que se trabajaban seis meses con las tortugas, se cerraba el proyecto y aquí quedaba solitario. La idea de PIS es mantener este proyecto abierto durante los 12 meses del año y que haya personas interesadas no solamente en venir a conocer el lugar, sino que personas que tengan interés de venir a participar directamente con proyectos de investigación que tenemos al día de hoy. Gran parte de los destinos todavía están en fase de desarrollo, lo que, amigos, es una oportunidad única. Compartir la pasión de crear y explorar esta ruta, llamada convertirse en una referencia del trekking mundial, es una fuente constante de emociones en estos tiempos en que parecemos saberlo todo, lo que en realidad está muy lejos de ser cierto. Pues nos sentimos muy orgullosos porque Costa Rica a nivel mundial se destaca mucho por su flora y su fauna, pero hay una gran felicidad también de poder mostrar nuestra cultura, nuestras raíces, los valores del costarricense. Cada vez que viene un turista esperamos que se vaya con una linda experiencia de nuestro país, con una gran sonrisa, que el costarricense en cada rincón donde vamos pueda tener una experiencia diferente a nivel cultural. El Tico es una persona, yo digo que muy linda, de grandes valores, honrado, una persona trabajadora, una persona muy sincera, que se preocupa por el turista, de sonreírle, que tiene una gran empatía. Entonces, para nosotros eso nos llena de mucha, mucha felicidad, ver que después de que terminamos un trekking, ya sea de 16 días, de 14 días, con los turistas, ver esa gran felicidad que van a llevar en su corazón hacia sus países. Mi nombre es Urbano, soy de otra comunidad, mi comunidad se llama Jamén Crí, y esta es una de las comunidades que están cerca de la carretera, donde hay acceso al automóvil. Lo veo todo al fondo, lo veo nube que se ve, el puro cerro arriba, el otro lado, esta otra comunidad que se llama Valle Escondido. Está como a 7 kilómetros de aquí, en línea recta. Son como 8 horas de caminata. De caminata difícil, ¿no? De caminata difícil. Demasiados barros, raíces, y muchas trepadas y bajadas. Esto es la otra comunidad. Otra comunidad que queda en esta dirección, está igual, casi como a 7 horas. Se llama Cíbatas. Esta comunidad está conformada aproximadamente como 50, 56 personas, las que viven aquí. Y hay una escuela, una escuelita primaria. Por ahorita, este año, tenemos los colegios, ya es secundario. Costa Rica es un país que ha invertido mucho a nivel educacional, desde las escuelas, en ese amor por la naturaleza, en ese compromiso para poder dejar a las siguientes generaciones un país más natural, más libre de carbono. Entonces, pues para nosotros es ser parte de todos esos proyectos ecológicos es un gran honor y un gran honor. Aquí la gente, normal, las comunidades indígenas, usamos dos lenguas. Hablamos en Kavécar y hablamos en español. Entonces manejamos los dos idiomas rutinariamente. El estar, digamos, con las etnias Kavécar es volver a nuestras raíces, ¿verdad? Aprender un poco más de nosotros, aprender más de la naturaleza. Esa aventura de caminar en la pura montaña es un viaje fascinante. Cuando uno llega a las comunidades Kavécar, como Jamayquirí, como Valle Escondido, como Siobata, es una felicidad tan grande. Y aprender, digamos, de cómo viven ellos, ¿verdad? Que es muy diferente a la experiencia de vivir en la ciudad. Bueno, mi nombre es Rolando Thompson. Soy guardaparque, destacado acá en el Parque Nacional Barbilla. Me integré directamente, oficialmente, con el Sistema Nacional de Arias hasta la fecha. Y creo que he tenido una amplia experiencia en conocimiento del manejo de lo que es la conservación del medio ambiente. Como les dije, es una experiencia muy enriquecedora. Ahí es donde comprendamos, como nos decían nuestros ancestros, abuelos, si el ser humano cuida el bosque, el bosque le va a dar de vivir y va a haber un mejor ambiente para la humanidad. En cualquier país del mundo que no cuida y no conserva el bosque, va a ser un desastre. Y no es que uno lo ha leído y lo ha visto, es que uno lo ha vivido como guayaparque. Entonces, es algo que a mí me enorgullece. Es algo que no tiene precio, no es un salario, es un bienestar de la vida. Costa Rica contiene el 5% de toda la biodiversidad mundial. Un exuberante mosaico de vida natural que sigue creciendo con esplendor gracias a la protección de los territorios. Un 25% del área del país se ha declarado reserva natural para salvaguardar su orgulloso latido y su explosiva belleza. Hace 10 años empezamos. Y nos pasamos, como yo diría, como 3 años y medio buscando la ruta. ¿Cómo cruzar? Porque si tú quieres la naturaleza más preciosa de cruzar del Atlántico al Pacífico, ¿qué haces? Vas por esas montañas de Talamanca. Pero muy pocas personas pueden hacer eso. Tienes que ser extremista en senderismo. Tienes que ser montañista, súper experimentado y joven. Pero nosotros queríamos precisamente el modelo de Compostela, que es que mucha gente eventualmente lo puedan hacer y que sea algo que nutre a los pueblecitos por donde pasa el camino. Es parte de lo que queremos nosotros ayudar a que el Camino de Costa Rica se vea, se exponga y que la gente entienda que además de caminar, pueden venir y conocer espacios como Finca Viali, que es un lugar que está hecho para que la gente aprenda. Entonces, la finalidad es poder ir apoyando todo este tipo de negocios locales, familiares, en la mayoría de lugares donde tuvimos la oportunidad de quedarnos, fueron en negocios 100% familiares, en las sodas o en los restaurantes donde comimos, 100% familiares. Entonces, eso crea un apoyo a la economía de esos pueblos por donde generalmente no transita afluencia, digamos, de turismo. Le tenemos mucho cariño a toda la gente que se ha involucrado. Tenemos como una red de albergues que son partes del camino y todas esas personas tenemos una relación personal con ellos. Así que eso es la parte más linda de la experiencia. Y saber que estamos ayudándolos, ¿no es verdad? Lo estamos ayudándoles trayéndoles negocio. Hay cuatro cosas que nunca faltan en un pueblo de Costa Rica. Una escuela, levantada gracias a la inversión realizada con el presupuesto del ejército, abolido en 1948. Un campo de fútbol y una iglesia, templos del contacto social y algo mucho más abstracto. Un acogedor sentimiento de pertenencia. Somos una finca pícola, cafetalera. Tenemos alrededor de 10.000 plantas de café, alrededor de 80 colmenas, polinizadoras. Muchas veces las organizaciones tienen como una fórmula. Y no es de fórmula. Lo que necesitan las brisas no es lo que necesita humo de pez y valle, no es lo que necesita naranquillo. ¿Tú me entiendes? Son cosas diferentes. Y hay que dejar que la gente pueda hacer lo que ellos definen que necesiten también. Entonces, eso es así. Gente que trabajaba en desarrollo en Costa Rica nos decían, ten mucho cuidado que esto va a ser muy difícil para la gente entender, tienes que presentar. Eso no fue mi experiencia. La gente lo captaba inmediatamente, sabía lo que les significaba. También la gente dice, tienes que tener cuidado con las expectativas. No ha habido problema con eso. La gente entiende que esto va al espacio. Está habiendo un poco de anatomía también. Según la NASA, el cuerpo de la abeja no está diseñada para volar. Y es un animal que vuela. Entonces, ni los científicos explican cómo ese animal logró volar. Es fenomenal. Es biológicamente buenísimo. Esto que se ve acá se llama piquera. Cuando una piquera está así, grande, fuerte, ¿qué quiere decir? Que la colmena también está fuerte por dentro. Que ella puede defenderse de cualquier depredador que llegue ahí. Ellas no pican, pero sí muerden. La miel es súper medicinal. Lo utilizan para la vista, más que todo. La otra miel la utilizan para consumo, digamos. Me siento súper feliz. Me encanta. Me encanta trabajar aquí. Me encanta lo que hago. Amo mi trabajo. Siento que no es mi trabajo. Es como mi manera de vivir. Tal vez, digamos, el camino de Santiago puede tener tal vez un foco un poquitito más espiritual. Más espiritual, un camino milenario. El camino de Costa Rica es un poco más, digamos, de aventura. Un poco más, digamos, de naturaleza. Un poco más de esfuerzo físico. Porque hay etapas que requieren un grado de dificultad alto, como es la pasada de las zonas indígenas. Entonces, pues por ahí se empiezan, digamos, a marcar un poco más, digamos, de diferencia entre un camino con un enfoque más espiritual a un camino un poco más de aventura, donde hay más naturaleza a través de las 16 etapas. El camino de Costa Rica sabe combinar el desafío físico y la exploración con una inmersión directa en la cultura local, compartiendo siempre las jornadas con los principales artífices de esta alegría de vivir. De parte de Tico Zapata nos sentimos sumamente felices porque nosotros fuimos una de las agencias, uno de los operadores pioneros en este proyecto. Entonces, hemos ido viendo poco a poco ese crecimiento que está teniendo, el entusiasmo de la gente, la felicidad de los turistas, tanto el turista nacional como el turista extranjero, cuando ya han realizado todo el trekking. Nos llenamos de mucho orgullo saber que estamos poniendo ese granito de arena a lo que se llama el turismo rural. Uno reflexiona sobre estas cosas una mañana cualquiera tras varias jornadas de camino mientras se despereza en pleno bosque nuboso. Andas tomándote un café y haciéndote el interesante con la vista clavada en las alegres flores de tu cabaña y te das cuenta de que has aprendido a distinguir el aleteo de un colibri. Porque aquí, cualquiera que te cruces en el camino, es una enciclopedia con patas sobre la naturaleza. Les encanta charlar ufanamente mientras te entierran en datos sobre el saltamontes arcoiris. Maravillosa criatura, por cierto. Aprendes, conoces, amas. Ese es el camino a la eternidad. La inmortalidad está en la transmisión del conocimiento. Alrededor de 10.000 especies de plantas y árboles, un millar de aves y dos centenares de mamíferos, 35.000 insectos diferentes, contenidos en 27 parques nacionales y 58 refugios de vida salvaje. Icónicos santuarios como el Parque Nacional Manuel Antonio o edénes escondidos en el espacio y en el tiempo como el bosque tropical nuboso de Palo Verde. Mi nombre es José Joaquín Macís. Estamos en Palo Verde del Huarco, en la provincia de Cartago. Esta reserva es una reserva de 692 hectáreas de bosque primario y bosque secundario. Es una zona muy importante por el recurso hídrico. Está dentro de la zona protectora del río Sombrero y el río Navarro, que los dos ríos cruzan la reserva. Es un bosque nuboso. Está desde los 1.600 en esta parte donde estamos, a los 2.100. y en las partes bajas, como a 1.300 más o menos, en la parte de Navarro Muñeco. Y cruza por el camino de Costa Rica. Ya somos la quinta generación. Mi bisabuelo, que fue el que empezó en 1936, que él adquirió primero una parte y después agregó, fueron comprando dos partes más y para juntar lo que es ahora, las 692 hectáreas. Y yo he sido como la persona que me ha interesado más en la protección y siempre he estado luchando contra mucha gente, cazadores, motocicletas, cuadraciclos que ingresaban aquí. Ya la finca se logró rotular por las partes de caminos públicos. Cada mañana a veces cuando me levanto y a las 5 de la mañana, que es cuando empiezo a aclarar, empiezo a oír uno los cantos de las aves del jilguero, que es una ave muy emblemática de aquí. Y tiene un canto, un melódico, ¿verdad? Es increíble oír eso, escuchar, ver, oler todo lo que el bosque encierra, ¿verdad? Uno a veces no se imagina la vida que hay ahí. Yo tenía un canto, y se construyó en San José, San Pedro, cerca de la Universidad. Hay matices diferentes en su forma de entender la vida y también de relacionarse con ello. Así reflexiona Peter Nazca sobre los costarricenses, machete en mano, mientras atravesamos su generosa finca. Yo he jugado en México, jugado en Panamá, aquí, 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 aquí. Peter es natural de Luisiana y dejó un próspero negocio en Silicon Valley cansado del ritmo occidental. Se trasladó con su familia a los bosques de Tarrazu y ahora pasa los años con preocupaciones muy diferentes, como convencer a sus hijas para apuntar la nueva cabaña de invitados o contarle a estos periodistas nerviosos con cuántas serpientes terciopelos se ha topado. Aunque como periodista gozamos de unos cuantos privilegios, como no tener que caminar todas las etapas con el equipo a puestas, Costa Rica siempre está dispuesta a demostrar que es auténtico territorio de aventura. El camino está seguido por aquí y cambie. Los elementos están extendidos en una parte de la montaña más adelante. La fuerza ha comunicado tantas, pero vamos a intentarlo. Pero no hay una parte de atrás, pero no hay una parte de la izquierda. Hay un sitio donde me encanta parar a almorzar que se llama Rancho Turístico Buenavista-Tarrasú que justo se ve el Pacífico por primera vez desde ahí y son unas personas muy humildes que también ellos estaban a punto de cerrar su negocio cuando llegamos y el Señor lo dice, ha hecho videos diciendo que cuando nos conoció a nosotros le dio suficiente esperanza para seguir su negocio y ahora, la verdad, los caminantes ahí paran a almorzar mucho. Y como en cualquier aventura, al final siempre hay una grata recompensa. Y mirad, mirad, mirad qué hoyacarme, qué delicia. Mirad esto. Qué hambre, chicos, qué hambre. Pura vida, amigos. Pura vida. Tenemos que tener un desarrollo bastante equilibrado entre la cantidad de personas y ahorita pues la oferta, digamos, de hospedajes. En un corto plazo, un mediano plazo, la Asociación Maramar piensa desarrollar una cooperativa para que también en cada pueblo se pueda, digamos, construir albergues para que puedan darle un poco más de soporte a la demanda de turistas. Entonces, es un proyecto que se está visualizando, pero por el momento tenemos que ir teniendo un equilibrio entre la cantidad de personas y la oferta que hay a nivel de hospedajes en cada pueblo para poder, digamos, mantener ese atractivo, esa sustentibilidad y que, digamos, cada turista, cuando venga, pues tenga sus comodidades y que sea una aventura con un final feliz. Han ido entendiendo bastante rápido a nivel, digamos, de las comunidades que tocan, ¿verdad? Lógicamente que es un proceso que poco a poco ellos tienen que irse capacitando y entendiendo bien el tema, el concepto, digamos, de turismo. Ha sido, bueno, un proceso, digamos, lento de trabajar con ellos, lo han ido, pues, captando. Entonces, esta es la perspectiva y la visión que van teniendo cada comunidad de 300. Ya no es necesario que se imaginen cómo es vivir en el paraíso. Pura vida. ¿Tienen los caminos un final? ¿No están en realidad todos conectados? ¿Lo estamos nosotros? Siempre tenemos muy pendiente que queremos pasar el legado a otras personas, a gente más joven, a gente tica, que viven aquí. Entonces, ya estamos en ese proceso de ver cómo transferimos todo esto a otra generación, ¿no verdad? Quizá no haya un final, pero sí que hay metas. La nuestra son estas orillas de quepos, las vidas por el Pacífico. La gente es maravillosa, desde que iniciamos allá en Barra de Pacuare, con Don Julio Knights en su bote, enseñando todas las bellezas, desde que cruzamos la zona indígena, que es urbano, el indígena que tuvimos la oportunidad de conocer. Desde el proyecto de la familia Apícola, ¿verdad? Que fue una gran experiencia terminar acá en Quepos, el campamento de Naranjillo. O sea, la gente es sumamente especial y hay una gran conciencia hacia el tema del turismo. Y qué mejor manera que poderle regalar a los turistas una gran sonrisa en las 16 comunidades que atraviesan el Camino de Costa Rica. Todos los espíritus unidos en un camino, desde las playas del Caribe a las playas del Pacífico. Con un objetivo común definido por los parámetros de la sostenibilidad. Paisajes primordiales sobre los que orbitan los correctos ideales. Como decía aquel, todas las cosas buenas son libres y salvajes. ¡Suscríbete al canal!